Hola, hola que tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy empezamos con el episodio 2 con el Manchester United una tremenda serie que se viene, así que bueno amigos en el primer partido de la temporada de la Premier League jugamos frente al Everton fuera de cámaras para avanzar en lo que es el mercado de fichajes, ganamos 2 a 0 gol del bicho que apareció en Old Trafford nuevamente y gol de Mason Greenwood, ganamos 2 a 0 jugando bastante bien dominamos de principio a fin del partido tremendo partido de Bruno Fernández y Van de Beek en la zona media del campo, jugamos con un doble interior en esa zona, así que muy bien y bueno amigos la duda era si vendemos a Paul Pogba y varios de ustedes me dejaron en los comentarios del video anterior que querían a Pogba fuera solamente una persona me dijo que no vendiera a Pogba entonces vamos a respetar a la gran mayoría y vamos a poner a Paul Pogba a ver si nos llega alguna oferta por él y bueno amigos si se va Pogba en mi primer fichaje sería Wilfred Ndidi quería a Denis Zakaria pero firmó por el Schalke así que se me cayó ese fichaje otro jugador que me interesa bastante para la zona defensiva y medio centro defensivo es de Clan Rice jugador pretendido por el United y por el Chelsea es la realidad y también Rubén Neves es otra opción bastante viable para jugar ahí en la zona de medio centro defensivo en el caso de que se vaya a Pogba bueno amigos aquí Eric Bailey llega a una oferta de Liverpool de 14 millones así que la vamos a aceptar sin dudarlo y se va Eric Bailey hacia Anfield Road así que bueno amigos vamos a empezar con el primer partido de la temporada y vamos a iniciar bastante mal porque se adelanta el Newcastle en St. James Park el gol de a Lineside Maximin tremendo pase de Jonjo Shelby y aparece a Lineside Maximin para anotar el 1-0 para el Newcastle bueno y aquí va a seguir atacando el Newcastle pero nosotros cortamos zona del centro del campo y aquí viene una tremenda contra y quien más va a aparecer el hombre leyenda aquí en Manchester aparece y anota su segundo gol con la camiseta red anota Cristiano Ronaldo tremendo pase desde Marco Rashford desde la banda y Cristiano solamente tiene que ganar con potencia la posición y anota el 1-1 pero no iba a acabar aquí porque Daniel James otro jugador endemoniado en la pretemporada la cambia de banda Marco Rashford remata pero no puede ir más y va a aparecer quien otro más Cristiano Ronaldo nuevamente y va a aparecer para anotar el 2-1 tremendo partido de Daniel James un jugadorazo que ha respondido increíble creo que sacando a Cristiano Daniel James ha sido de los más destacados de este Manchester United en el inicio en este partido lo voy a cambiar para hacer jugar un poco a Greenwood así que va a entrar también James Gardner un canterano que lo ha recuperado de la sesión para que sea el cuarto mediocampista en el equipo y bueno amigos aquí va a llegar otro gol del Manchester United tremenda contra y anota el 3-1 el Manchester United gran pase a la zona donde se hace mucho daño llega desde atrás de Daniel James o Gringos no recuerdo quien fue el que hizo el gol pero nos ponemos 3-1 en el marcador así que bueno seguíamos atacando tremendo centro de Van de Beek para que aparezca el colorado Scott McTominay para anotar el 4-1 tremendo partido del Manchester United gran partido de Van de Beek gran partido de Bruno Fernández y así que nada amigos nos vamos a terminar el partido va a venir la última oportunidad del partido gran ganancia con ese balón de Joe Ellington Joe Ellington mete el pase al centro y va a aparecer Isaac Hayden para el equipo del Newcastle para anotar el 4-2 el descuento en St. James Park y nos vamos con la victoria 4-2 muy bien el partido para el Manchester United gran partido de Cristiano gran partido de los extremos y de los mediocampistas y este será nuestro grupo de UEFA Champions League el Atalanta, el Zenit de San Petersburgo y el Estambul va a seguir así que es un grupo sencillo pero ojo que el Zenit también es un equipo que juega bastante duro así que vamos a tener que dar todo para pasar a los octavos de final que es lo que queremos así que bueno amigos vamos a llegar a jugar en esta ocasión al Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal uno de los rivales fuertes de la categoría y que gran pase para Daniel James que resuelve de muy buena manera este jugador es un demonio Daniel James que con espacio no se puede parar nunca Daniel James es una bala Daniel James aquí vamos a ver la gran corrida buena diagonal y le pega muy muy bien muy fuerte ese balón al ángulo y le ganamos 1-0 pero miren esta tremenda corrida de Cristiano Ronaldo va a anotar el segundo gol Cristiano Ronaldo es un atleta completo Cristiano sacó una tremenda ventaja a los dos en tres desde el Arsenal y le ganamos 2-0 tremendo partido de Cristiano Ronaldo el bicho que vuelve a rugir para la gente de los Red Devils y anota el 2-0 así que bueno nos vamos a hacer los primeros cambios va a entrar James Gardner y también va a ingresar Anthony Marshall para darle un poco de descanso a algunos jugadores y va a entrar Luke Shaw para la banda izquierda para darle descanso al Stey ya que se viene la UEFA Champions League y aquí viene una tremenda jugada de Nicolas Pepe que le quebra la cintura Harry Maguire que no lo puede contener se lo saca hacia afuera y anota Nicolás Pepe Harry Maguire ahí defendió bastante mal pero bueno amigos aquí va a venir otra ocasión de gol buena jugada por la zona de la banda Bruno Fernández mete un centro prácticamente con la mano y anota Anthony Martial el 3-1 otro jugador que tiene que ir empezando a ganarse los minutos Anthony Martial un jugador que es muy muy importante para el Manchester United también en esta temporada va a ser muy muy importante que todo el equipo esté de buena forma para poder llegar lo más alto posible así que 3-1 nos vamos en este partido y aquí viene una tremenda corrida de Pierre America Guameyang se saca a dos jugadores hacia afuera y le deja el espacio para que la caseta aparezca por el centro de la zona de ataque del equipo del Manchester United así que bueno aparece a Alejandre Lacazette y anota el 3-2 un partido bastante bueno intenso pero ganamos y el mejor del partido fue Anthony Martial así que bueno amigos nos vamos a meter en zona de negociaciones y el último fichaje de la temporada es Maxens Cakeret un jugador pretendido por el Manchester en la realidad medio centro defensivo me faltaba un jugador así así que bienvenido Maxens Cakeret un jugador que va a ser de rotación de los primeros meses esperemos que Cakeret empiece a demostrar su gran categoría con el balón y se empieza a ganar el puesto en este Manchester United y así que nada amigos nos vamos a enfrentar al Sheffield United en el último partido si no mal recuerdo del episodio estamos cambiando un poco el esquema ya que no nos está rindiendo el equipo va a ingresar Garnett para jugar con Scott McTominay va a ingresar Daniel James a banda cambiada y va a ser muy importante Daniel James con su ingreso porque va a ser un jugador importante en lo que es el nuevo Manchester en la segunda versión entrando desde la banca ya que estábamos jugando bastante mal el primer tiempo y aquí va a aparecer el primer gol para el Manchester United obra de Marcus Rashford así que nos ponemos 1 a 0 en ventaja una lluvia de rebotes más la salida del Sheffield United retrocede ese balón y Gringwood perdón anotó el gol así que 1 a 0 nos ponemos en el partido así que bueno aquí va a venir el segundo gol del equipo del Manchester United y que más va a aparecer Daniel James amigos para anotar el 2 a 0 para el equipo del Manchester United les dije que iba a ser un juego importante este Daniel James esta temporada estuvo a punto de llegar Sancho pero Sancho al final se cayó porque no teníamos dinero para cubrir su sueldo así que Sancho yo creo que no sé si va a llegar al Manchester quizá la próxima temporada podría ser y así que nada amigos aquí va a llegar el tercer gol del Manchester United tremenda jugada del equipo en zona media para anotar el 3 a 0 así que bastante bien el Manchester creando bastante oportunidades con McTominay tremendo pase aquí para dejar solo a Gringwood y a Bruno Fernández y así que nos ponemos 3 a 0 en el partido y aquí viene una tremenda jugada de Liz Musette por la banda le quebró la cintura de Ayutupo Mecano se lo sacó por fuera mete un centro tratamos de despejar pero muy mal y así que bueno 3 a 1 en el partido frente al Sheffield United y así que con ese marcador termina el partido 3 a 1 el mejor del partido fue Mason Gringwood Cristiano no apareció en este partido pero está haciendo un jugador importante Cristiano Ronaldo en la temporada y así que nada amigos en los últimos días del mercado nos llega una oferta por Jesse Lingard la cual no vamos a aceptar para que vaya a jugar a Leicester City así que muy buena oferta para que se vaya Jesse Lingard de una vez por todas estamos líderes de la Premier League con 12 puntos a 2 puntos del Tottenham Cristiano el máximo goleador el máximo asistente Lucas Clostermann que es un tremendo lateral Aita Rashford y Bruno Fernández también metidos en las zonas de asistencias y esto sería todo gracias por ver el video suscribanse compartan el canal y nos vemos en la próxima adiós